¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su sección Héroes de la Ciencia donde hacemos un homenaje a los superhéroes del mundo real los cuales han salvado a muchas personas gracias al superpoder de la ciencia Esta vez hablaremos de un hombre que desarrolló un procedimiento que era impensable para su época Gracias a sus descubrimientos se han salvado las vidas de más de 227 mil personas y sus aportes derivaron en muchísimos descubrimientos más que han ayudado a muchas otras personas Hoy nos toca hablar de Nefrolog Man Nefrolog Man, cuyo alter ego es Samuel Counts, creció en Lexar, Kansas uno de los pueblos más pobres de uno de los estados más pobres de los Estados Unidos Pero fue ahí donde Counts sintió el llamado del deber para convertirse en un superhéroe Un día fue al hospital acompañando a un amigo que había sufrido un accidente y al ver cómo los doctores utilizaban el superpoder de la ciencia para hacer que las personas se sintieran mejor y aliviar sus males fue como tomar la inspiración de tomar el manto blanco y convertirse en médico A pesar de las dificultades, años después se convertiría en el primer afroamericano en estudiar medicina en la Universidad de Arkansas Su conocimiento y dedicación le permitió hacer avances considerables en el área de trasplantes de riñón El evento que elevó a Counts a la altura de un superhéroe ocurrió en 1961 Nefrolog Man hizo lo impensable para su época Realizó el primer trasplante de riñón entre un receptor y un donante que no eran gemelos idénticos Este exitoso procedimiento de trasplante de una madre a su hijo enfermo selló su condición de pionero del trasplante de riñón y fue lo que le valió el mote de Nefrolog Man que no es un mal nombre para un superhéroe si lo pones junto a Armfall of Man o en español el hombre al que se le cae el brazo Pronto comenzaron a lloverle solicitudes para demostrar y enseñar sus técnicas desde todo el mundo y en 1965 realizó el primer trasplante de riñón en Egipto Entre los muchos descubrimientos de Counts estuvo el uso de la metilprednisolona una hormona de esteroides sintética que evitaba el rechazo del órgano por el sistema inmune En su investigación encontró que al administrar grandes dosis de metilprednisolona los pacientes que habían recibido un trasplante de riñón podía revertir los síntomas iniciales del rechazo del órgano También desarrolló un método para evaluar con precisión el tiempo y la dosis para administrar los medicamentos antirrechazo Estas valiosas contribuciones salvaron muchas vidas Antes de los procedimientos de Counts menos del 5% de los receptores de trasplantes de riñón lograban sobrevivir dos años Incluso en tiempos tan cercanos como 1990 que eso fue hace 10 años ¿verdad? Realmente no estoy tan viejo El 50% de los pacientes con trasplantes experimentaron rechazo agudo Hoy, gracias a los esfuerzos de Counts más del 93% de los pacientes con trasplante de riñón están vivos más de un año después del procedimiento Su descubrimiento fácilmente se trasladó al uso de este medicamento para tratar muchas otras afecciones como por ejemplo para tratar la esclerosis múltiple o para tratar ciertos casos de lesiones traumáticas en la médula espinal Uno de los desafíos más grandes que se enfrentaban los doctores al trasplantar órganos es mantener el órgano del donante con vida el tiempo suficiente como para que esté en condiciones de funcionar cuando llegue al receptor Counts se hizo cargo de este desafío en 1967 al trabajar en conjunto con Volker Belser Counts desarrolló una máquina que ayuda a preservar los riñones hasta 50 horas fuera del cuerpo humano Esta máquina, conocida como dispositivo de perfusión de órgano aislado se utiliza en todo el mundo Counts fue conocido por su heroísmo al dedicarse a las causas sociales y a la equidad en la atención médica para la comunidad negra Alentado por su padre, un ministro bautista a menudo se sentaba en las salas de emergencia para observar cómo es que los pacientes eran tratados y así idear nuevas maneras para ayudar a que los tratamientos y los procedimientos fueran mejores También fue un pionero en la divulgación y la conciencia pública de la donación de órganos alentando al público a donar para salvar vidas En 1976, Counts realizó un trasplante de riñón en vivo en el programa NVC Today Este evento conmovió a más de 20.000 personas que ofrecieron donar sus riñones El Dr. Counts murió en 1981 a la edad de 51 años Contrajo una misteriosa enfermedad neurológica que lo dejó incapacitado cuando viajó a Sudáfrica en 1977 Counts realizó más de 500 trasplantes de riñones antes de que cayera enfermo Todo un récord para esa época Muchas gracias por ver este capítulo Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal este es el mejor momento para hacerlo Los saludos de hoy son para Ana Paula Villalba para José Daniel Calderón para Manuel Valdovinos para Cristian Huachamín y por último un saludo para Marcelo Acosta Y sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos Solamente me queda recordarles que mi nombre es Fernando Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro